¡Suscríbete al canal! No hemos podido decir nada hasta ahora porque estaba todo en el aire Y aquí quiero correr bola, o sea, aquí, aquí, espérate, espérate Y ahora digo, venga, ya lo tenemos y queríamos presentar esto Que a mí, la verdad, me ha fascinado bastante Son muy bonitos, es una empresa italiana de Roma Y es una chica que diseña papeles, básicamente trabaja mucho con cuentos Y están chulos, la verdad es que están chulos Son imágenes, ya veréis, muy limpias Pero me ha sorprendido Son diferentes Es otra historia diferente Están chulos Tienen dos tamaños y dos gramajes El de 30 por 30 y el de 16 por 16 Y dos gramajes Vale, y dos gramajes Que son 170 gramos y 250 gramos Gramos ¿El por qué? Ah, aquí lo está Pues nada, va, qué cosa Vamos a enseñar un poco los papeles Podemos abrir alguno Porque esto se va a hacer mal eterno Abrimos alguno, ¿eh? Enseña, enseña, enseña A ver Mira, este es el último que han sacado Este está, nada, tiene una semana Lo acaban de sacar Este, este, enséñalo Este, enséñalo, por favor ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, venga, rápido No ha pasado rato Vale, rápido Bueno, ya veréis Es muy bonito También tiene mucho recortable Este es de 250 gramos El otro que también es de 250 gramos Es este, que es la Oca Blanca No sé si puede ser algún cuento Yo no estoy muy impuesta con los cuentos No me suena, ¿eh? ¿Veis? Son muy limpios Y los dibujos a mí me gustan, la verdad Sí Otro Este es el osito baby baby Del osito billón El osito billón, billón, osito, tal De 250 también, ¿no? Sí, estos tres son de 250 Y luego tienes los de 170 ¿Qué tienes de una cara y de dos caras? Soldadito de plomo Hemos tenido que buscar Porque no sabíamos que le pasaba al soldadito Porque yo sabía que le pasaba algo Pata de palo, ¿no? Que es de plomo Entonces al final Es que no me acordaba del cuento Y me dijo Es que de qué va el cuento no me acordaba Este es el soldadito de plomo Bueno, no pone soldadito Aquí solo pone el soldadito No sé si fuera de aquí A lo mejor es un típico cuento ¿Esto es el soldadito? Sí Sí Pero el plomo te lo has inventado Sí Yo también Pues cuando ya no hemos buscado El soldadito de plomo Yo he buscado fotos Yo he dicho ¿Qué le pasa al soldadito? Le falta una pata Mowgli Mowgli No, esto es como el libro de la selva Este es muy chulo, ¿eh? Muy divertido Mowgli ya lo dice Mowgli en el libro de la selva Te estás cachando en el libro No, va, que va, que va Esto suena a una cara ¿Vale? A una cara Papeles a una cara Venga, seguimos Este El lago de los cisnes Está bueno Seguimos Son supermitidos y superlindos Son 16 papeles a una sola cara Sí Vamos bien, ¿eh? Sí, este es una pasada Una preciosidad Este es muy bonito también Son magnolias Luego abrimos alguno para que lo vean Este me gusta muchísimo Ah, pero aquí ya tenemos... Ah, pero aquí ya tenemos... Este es un formato de 10 papeles a doble cara Y tienen algún record recioso Sí, son bonitos Es un combinable rosa con negro Muy guapo Vale, seguimos con el cuento Este es uno de mis favoritos Este es muy maco Lo abrimos Es muy chulo Es que yo los he abierto todos para fotografiarlos Es el principito Pero es el príncipe y el zorro No sé No, es la rosa, ¿no? El zorro no... Fox es un corro No, el cuento tampoco me lo... Ah, and the fox... Vale, perfecta Es el principito porque hay un papel que se ve el mundo con el príncipe Ahí voy Vale, es la gama infantil Aquí estamos hablando de 16 papeles Este ya vuelve a ser a una sola cara De dos caras solo son estos dos De momento 10 papeles, doble cara 16 papeles, una cara Valen igual Vale, ha sido una matización Sí, porque luego... Estos son los que son de infantiles Pero también son chulos Están bien Para hacer alguna cosa infantil Salen un poco de lo normal Son dulces Este es uno de Navidad Y yo lo encuentro súper bonito Mira de colores Rosa fucsia con turquesa Genial, genial, genial Oh, es muy chulo Es más sorprendido Sí, este tiene 16 papeles A una cara A una cara A ver si es guay, si tiene dos No digas nada Entonces, este es las abejas Las abejas Vale, pues ya está Este es de abejas y tal También es muy dulce Y aquí tenemos el mar Traduce que tú de inglés dominas El mar ¿Sí? ¿Es el mar? Sí O el mar, el mar, el mar, el mar italiano Es que yo, claro, yo... El mar, y son cosas de mar De más marineros Pero siempre son cosas, son almacenes muy válidas Perfecto Y luego los tenéis en pequeño Pequeño formato En pequeño formato Está este, que vemos que no ha llegado en grande Pero yo creo que tiene que estar Tendrá que venir Que es la caperucida roja Es que es una monada también Una monada, una monada Pero... Esto lo tenemos que abrir, ¿eh? Sí Ahora lo abriremos Luego ves el de las abejas Sí El del soldadito De plomo Del plomo que se lo ha inventado El del mar El lago de los cisnes Mowgli Que también es... Y aquí también, ¿cuántas son? Ah, 16 hojas igual Las dos infantiles Y el de la de Christmas in the air Muy guapo Ah, no, en fly En vuelo En fly Vale, vamos a abrir alguno Venga, ahora abrimos Va, a ver No sé De estos, mira Vamos a abrir el más espectacular Bueno, aquí estoy Yo quiero ver este Yo no lo he visto Vamos a ver el del Navidad Venga Navidad, Navidad Estamos esperando vacaciones Está fatal Esto es muy normal Estamos atrás nosotros A ver Vamos allá Venga Es pasándome Qué chuli, ¿eh? Como es a una cara No hace falta que se lo gires Pero bueno, si quieres girar Gíralo No pasaré Ah, mira, son dos Deben ser ocho modelos Ah, ok Es guapo, ¿eh? Es muy bonito Son papeles diferentes, ¿eh? Sí, pero son... Me encantan porque son diferentes Son los típicos que... Que parece ser que todo el mundo Entra en un bucle Haciendo los mismos papeles Mira qué chuli Súper guapos Bueno, pasados en dos Pero son dos Sí, sí Este, qué divertido A ver, ¿eh? Que no puedo Este... Unos copos de nieve Sí Un... ¿Cómo se llama esto? ¿Brezo? ¿Brezo? No Un... No voy a contestar porque puedo decir algo muy fuera de sí Vale, mira, qué chulo Sí, mira, qué chulo Tendremos en rojo también el... O sea, va eso de... No sé El beso, lo que te pones aquí encima No, está bien No, está bien Ah, lo he hecho bien Claro Vale Venga 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 Estos son los infantiles Elijo yo Elijo tú Este Bueno, me gusta más el floral Porque yo soy muy floral Ya lo sabéis Bueno, pero aquel lo querías ver Ya, lo hago Dale Soy muy floral, ya lo sabéis Sí, es una floreta Tengo una flor cool Vale La magnolia Vale Vamos para allá Ah, qué chulo Oh Oh Mira, qué chulo Fantástico Uy, aquí la kitchen Recortando Madre mía Fíjate Oh Guapo Ay, no puedo Muy chulo Más magnolias Perdona Aquí estamos hablando Reversible O sea, a dos caras Reversible Sí, a dos caras Mira este Mira, la lluvia Ah, es que está regando Que dime Ay, sí, eh Qué original Está regando Sí Vale Y aquí las gotitas Y este liso Ah, que son los dos recortables Ah, fíjate Tan guay, eh Me encanta Mira, este es uno de mis candidatos Sí, yo tengo que hacer algo Candidatos Bueno, no sé Un momentito, eh Yo no, yo Yo no, mira que a mí me cuesta, eh Hacer cosas infantiles y tal Pero Este Se me cuesta, se me cuesta, se me cuesta Lo he dicho, se me cuesta ¿Estás muy puesta? Sí Vale, lo que me echen ya Sí, pero aquí no puedes manchar mucho No sé si es la música La música Sí, eh Voy para allá A ver, este es súper chulo A ver, yo este ya lo he visto, eh Este ya me ha adelantado Mira, 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 mira Mira qué chuli Qué guay Mira Es que me encanta Es de una sola cara Estás pasando de dos en dos De dos caras son este, sí No, de una sola cara De dos caras Bueno, a ver, sí Bueno, a ver, sí Sí Mira Esta, esta es muy chuli Súper bonita Mira, 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 mira Ahí está Sí, genial Son aviones, ¿no? Sí Y de príncipe De príncipe Ah, pues qué chulo Esta de perritos es una monada Y no tiene nada Mira, mira, mira Vamos, si no sale un álbum chachi con esto ya Sí Vamos, no me lo creo Vamos a salir de nuestra acera de confort Exactamente, exactamente Yo salgo, eh Hay que salir Mira, lo metemos en una box A ver a qué pasa Ay, sí Y nos matan Solo para verle en la cara Ay, qué bueno Vale, va Esta guay Este, bueno, no sé Este es el de Navidad Ah, el de Navidad Sí, este es el de Navidad Ah, el último El que a mí me agradan El del soldadito También que es de flores Este ¿No quieres este? Este, eh Ahí, luego abrimos uno pequeño Si no vamos a estar aquí Sí Es para que no estemos mucho rato Ya sé que se lo pasan muy bien Pero... En la web podéis ver todas las páginas Están subidas todas las páginas Eh, hace tiempo que no saludas a la paz Te la saludo siempre en todos los vídeos Siempre Y ahora a la Aurelia A mí no me saludas A ti te veo todos los días Venga O este es más gordito Se nota que es de 250 Sí Entonces tú explícame, hermana Que tú eres más scrapera Yo soy más mix media ¿Por qué este gramaje más grueso? También No tengo ni flowers Me han hecho tres papeles Y los que han hecho de gramaje grande Creo que no los han hecho en pequeños Solo son grandes Vale Supongo que está más pensado también Para hacer algún layout O para hacer algo Para que te pueda absorber más el gesso Porque es que es muy gordito Para mí es media Sí, pero sí Y son a doble cara Vale, genial Este es muy bonito Entonces yo puedo taladrarlos estos Si puedes taladrarlos Este te gustará Mira Este es muy chulo Es un estilo Falta Willy Hostia, ¿esto qué son? Abejas Abejas Que por cierto Vayan a tener una en el taller Uy, calla Que desmal con la abeja Por Dios Bendito Yo creo que se ha ido acojonada La abeja Dice, se hace la muerta para que no la mates Y la otra pues písala Y estaba desintegrada Completamente camuflada en el suelo Y la otra Se está haciendo la muerta Yo digo, hombre Por favor, la muerta Mira este Qué guapo es esta corona Sí Además tiene dos papeles de cada Nos lo podemos partir Sí Esto como un cicadillo con cinco papeles Pero bueno Es muy chulo, sí Venga Es bonito Es bonito El que también es muy chulo es el de Mowgli Todos son muy guapos La verdad es que son papeles muy originales Yo me agradan muy Estoy contenta Sí, estoy contenta Es una casa diferente ¿Quieres abrir el de Navidad o no? Sí, lo que quieras Pues venga, abrir el de Navidad Es Mowgli, el de Navidad La Navidad ya lo hemos abierto, ¿no? No, no ¿Dónde está? ¿Lo tienes tú ahí? Es que no está abierto Que no, que esto es el del soldadito Lo he pasado Vamos, sácatelo del bolso No, que no me cabe Este, este No, no lo hemos abierto Venga, va Qué chulo Que le hemos abierto Tengo un flash ahora Ah, que ha dicho Fly Claro No, yo quería en este Oh, qué fuerte Qué fuerte Aguanta No, no lo hemos abierto Como no lo hemos abierto Si es que tiene la baila El del Lo hemos dicho El del pata de Su pata Necesitamos vacaciones Tú lo ves, ¿no? Ya veo Venga, para dentro Vamos, venga, para dentro Abrimos uno pequeño Ah, sí Venga, este no, ¿eh? Porque es más de lo mismo del Flow A ver, tenemos el plátano Ay, el plátano Ay, perdón El de este El plátano No sé en qué te das pensando Tú, ahora, el plátano La merienda Capricho de Montmeyer Así Mira, ¿crees tú que les llegará el Zoom? Espero que no estemos fuera de cámara Si estemos fuera de cámara ¿Tú crees que les llegará el Zoom? Ay, por acercarlo, chiquilla A ver Bueno, es mini Podéis ver Es mini-winny Pero son guays, ¿eh? La bailarina Esto es Vale Aquí están unos papeles rojos Suena una sola cara Sí Aquí una bailarina O como ayuda del grande Si necesitas Tarjetas Sobres Mira, este es genial Mira, aquí hay otro Es buenísimo Este es un poco navideño, ¿no? Bueno, tiene el árbol, ¿no? Lo he visto antes Bueno, lo puedes colar Y este Bueno, esto no es... Bueno, tú me regalas cualquiera para Navidad Y de verdad es que no me da igual Que no tenga árbol, ¿eh? O sea que... Sí Me gusta igual Neceso de Mowgli para Navidad Y vamos, sin problemas Sí, ¿no? Vale Sí Yo creo que si se abre el grande Se ve mejor Sí Se ve como pequeño Sí ¿Y qué más? ¿Y la capucheta que no la tenemos en grande? No, en grande no está Pero yo creo que es que... Pues ven, vamos a abrir el pequeño Yo creo que no lo has pedido O... Sí, se pidieron todos Está todo Falta el grande Está todo Aquí supongo que estaremos Pasándome Perdón Espera, a ver, ¿qué tiene este? Una mini capelucita Con la presbicia no vemos Es como mini Es una capucheta Sí Aquí son unas hojas de estas también de... Jolines Ay, mira, qué divertido esto Es la capucheta de espaldas Ah, sí Es que no se ve De lejos Es muy chiquitín Jolín, ahora me ha dado la tos No es puente Ah, mira, tiene un desplegable Ah, mira A ver Un recortable, quería decir Bueno, ¿desplegable? Ya lo he oído Porque digo que no digo nada Porque yo le no Si no, pues... ¿Para qué? No pasa nada Vamos para acá Ponte No me vas más Espera, para acá Manolo de Sabino Venga, venga, ya está Vuelve Bueno, guay Pues ya está Bueno, pues hay más Pero para no abrirlos todos No, hombre, porque... Para que no se haga pesado Claro Pero bueno, son chulos Este es el último ya, ¿vale? Hostia, venga, va El último Ya está abierto Mowgli Mowgli Venga, vamos con Mowgli Mowgli Que ahora me voy a reír un rato de Martita Martita es la chica que está afuera Ah, sí En la dependienta También tiene un problema Y quería el Mowgli porque le hacía gracia el gatito No, haya visto un gato Ay, Dios, es un león Sabe mucho mal decirte que no es un gato Es un león Lo siento, Martita Tenía que decirlo Pero yo veo un gato Mi Sasha Se llama Sasha Sí Tiene gatito Bueno, pues nada Mira qué chuli Pero un león es un gatito pequeño ¿Eh? Un león es un gatito pequeño O sea, un gatito pequeño Déjalo, déjalo Ay, ya que no me acuerdo más de ella Pero este era el malo El... Mufasa era el bueno Escarg Escarg O... Algo así No me acuerdo Ah, no, yo estoy hablando del rey león Y esto es el libro de la ceba Sí, me estás oyendo por otro cuento No me voy a decir nada Pero te estoy oyendo por otro cuento Escarg era el chungo del rey león Pero no era Escarg, eh Escarg Era el malo El hermano chungo del Mufasa Como es catalana Escarg, ¿sabes? Escarg ¿Cómo es Escarg? Que sí, que Escarg era el león malo El chungo Lo tengo que buscar Me tengo que documentar Pues si fuimos a ver el rey león hace cuatro días Sí, pero no era Escarg No me suena a mí Escarg Si no es me va a salir Escarg Si no es me va a salir Escarg Escarg no me suena a nada, vamos Vamos a decir que no Escarg no, que no Sí Vale ¿Qué es león? Mira la gatita La gatita de la Marta Es muy chulo Es muy felina Muy bonitos Pues ahora ya está Ya me callo Ya no más Estupendo Bueno, pues ya está Pues ahora Esto hace nada Dos días que ha llegado Tres, máximo Los tenemos Los tenemos ya en la web Y en la tienda Sí, están en la web Están en las dos tiendas físicas Tenemos un informático muy apañado Sí Están en todos lados Dos lados Muy bien Tienen que ir llegando más De momento es la primera Yo estoy segura que me decepcionará Porque a mí me encantan Y están bien Y estoy contenta Es un trabajo Me gusta Bien hecho Son diseños diferentes Hechos por ella Y que son muy chulos La verdad es que yo creo Que si voy a apuesto por ellos Me gusta Yo también Vale Y nada Pues desde aquí felicitar a ¿Cómo se llamaba la chica? No me han trajado Si no me acuerdo Si, ahora no me acuerdo Ay, qué mal Bueno, da igual Felicitar al equipo Sí Felicitar al equipo Porque realmente Es muy bonito Y a ver que tengan mucha suerte Y que vendan mucho aquí en España Porque yo creo que se lo merecen Y nada Nos vamos a tomar un café ¿No? Sí Muy bien Lo he dicho Que si estáis a punto de coger vacaciones Que vaya súper bien Nosotros estaremos todo el mes abiertos En la página web Las tiendas físicas ¿No? Se hace rotación Pero cualquier cosa que necesitéis No estaremos todo el mes Porque un rato estaré yo Otro rato estará ella Otro rato estarán las otras chicas Nos vamos turnando Pero Pero está La tienda está abierta ¿Vale? Cualquier duda Cualquier problema Siempre estamos ahí Sin problemas Siempre Sin problemas Así que Pues nada Un besazo a todos Y feliz verano Feliz verano Y nos vemos nada Ya mismo En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!